La práctica del dibujo es quizá una de las actividades más satisfactorias en mi vida. En este taller veremos con ejercicios prácticos y teóricos los fundamentos más importantes en el dibujo. 2. Forma y figura. La forma, de acuerdo al teórico del diseño Wusser-Wall, es el actualizaje de los elementos conceptuales visibles. De tal manera que la forma es el todo y la estructuración de su identidad en un lenguaje visual. De manera práctica entonces, la forma es la mancha, por llamarle de alguna manera, que hace reconocible a un objeto. Es la forma lo que hace que a esto le podamos llamar una manzana o una silla. A esto quizá un ser humano. Y a esto un ferro. Por el otro lado, la forma no es capaz de tener un mayor peso perceptual sin introducir el concepto de figura, aquello que brinda de particularidad a un objeto existente. Un ejemplo muy claro de esto es la forma de un ser humano, como este, que aunque conserva su forma, puede cambiar de figura. La percepción de la figura es lo que distingue, por ejemplo, el clásico dibujo de un niño, a alguien que supuestamente sabe dibujar. En el dibujo podemos reconocer las formas y sin importar sus detalles seguir reconociéndola. Este es el principio en el que se basan los signos e íconos, siendo formas sencillas y aún así de una gran capacidad comunicativa. Sin embargo, es muy muy importante recalcar que al momento del dibujo, lo peor que podemos hacer es estancarnos con íconos y con formas preconcebidas y estandarizadas. Por el contrario, vale la pena poner atención a lo que realmente estamos viendo. Volviendo al ejemplo del niño, él no está dibujando realmente lo que hay enfrente de él, sino los signos que ha aprendido a identificar. Y esto es básicamente lo más importante que se puede recalcar al momento del dibujo, en el cual estarán basados los ejercicios de hoy y del resto del taller, en la observación real de las formas y figuras que hay frente a ti. Nuestro primer ejercicio, por fin, será el de dibujar con referencia de una fotografía, pero mientras dibujamos, estará prohibido mirar nuestra hoja de papel. El día de hoy tengo un cuaderno simple y un par de lápices plumas. No necesitas un iPad, ni una tableta, ni nada sofisticado para hacer estos ejercicios. Puedes agarrar incluso una servilleta y un lápiz de 3 pesos. En este ejercicio contaremos con un minuto completo para intentar detallar lo mayor posible el dibujo que tenemos enfrente. Nuevamente sin ver la hoja que tenemos. A partir de ahorita empezaremos a dibujar. Está prohibido ver nuestro papel. Quiero que se capturen las formas. Y tendremos únicamente un minuto para poder dibujar lo que tenemos. Vale, ya acabó el tiempo. Lo importante aquí no es compararte ni conmigo, ni con la foto, ni con nadie. Es simplemente poner atención a las formas que están frente a ti. Vamos con la foto 2. Y nuevamente ahora contaremos con un minuto que corre ahora. Está muy simple. Pareciera ser muy simple. Puesto que al final podrías decir que todos estamos acostumbrados a ver un teléfono. Sin embargo, escogí a propósito esta fotografía. Porque en la opinión no es así. Estamos acostumbrados a dibujar el símbolo de un teléfono. Pero no necesariamente el teléfono en sí. Si te das cuenta, la cámara tiene un reflejo en la zona negra. Y además un borde que va hacia adentro. Tiene el pequeño sensor. Y listo. Acabó nuestro tiempo. A ver. Ok. Estos fueron nuestros resultados. Es. Es terrible. Mira, creo que dentro de todo. Esta zona no estuvo tan mal. Vamos a mostrar la tercera fotografía. De ejercicio sin ver lo que estamos dibujando. Para esto contaremos con 3 minutos. Que corren ahora. Ok. Observa la manera de su cabello. De sus cejas. Ok. Quiero que observes el cabello. Recuerda que solo tenemos 3 minutos. No es lo más importante hacerlo super detallado. Pero quiero que veas, por ejemplo, que no estamos haciendo la clásica forma de dibujar chinos. Así como, como hielitas cruzadas. En realidad no es para nada así. Si te das cuenta hay varias colabaturas. De un lado que van hacia el otro. Quiero que veas la oreja, por ejemplo. Y como es atravesada por el cabello. Y como es atravesada por el cabello. Y como está tú. Y como es atravesada por el cabello. Y como es tror. XC. Vuelta si porar las canallas de caso. ¿Por qué es ahí donde quieren enseñar? ¿No? ¿No? Ponlo. Enugnt assistance del cabello. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero aquí está. Nuevamente puedes usar lo que sea para dibujar. Todas estas son hojas recicladas. Vamos a hacer nuestro último ejercicio de este estilo. Con lo de tiempo. Muy bien. A esta figura la elegí. Porque nuevamente nos saca de la zona del confort. Ya dibujamos figuras muy geométricas como lo fue la manzana. Y ahora mi intención es algo más detallado. Quiero que observes sus ojos. Podemos ver el pegue de los férfagos. Esto nos recuerda un poco al clásico discurso del maestro que no quiere que sus alumnos dibujen anime. Y como defensa de ellos quizá no lo dicen de la mejor manera. Pero creo que lo que quieren decir es que no te ancles en esos signos que has aprendido a imitar. Y que veas realmente las formas. Si has visto realmente tutoriales de dibujo y procesos de trabajo de gente que se dedica al anime. En primer lugar tuvieron que estudiar anatomía. Y muchas otras cosas. Y simplemente adaptan lo que ya saben. A un cierto estilo de ojos. Gracias por ver el video. Estoy viendo los brazos. Comencé de arriba hacia abajo. Tú puedes hacer lo que quieras. Realmente lo importante aquí es ver. Las formas. Quiero que pongas atención. Incluso el barandal donde está apoyada. Y quizá no vale la pena distraerte tanto con el fondo. Ahí ya cometí el error de perder. El lugar donde estaba apoyada mi mano. ¿Y listo? Oh no manches. Creo que este es el peor que he hecho hasta ahora. Oh no manches. Comencé dibujando a una escala completamente distinta. Si te das cuenta aquí están los ojos. Aquí están la nariz y los labios. Y después no sé por qué reduje tanto. Y está aquí el resto del cuerpo. La cabeza. Bueno. Lo importante de este ejercicio es que pongas atención a lo que está realmente frente a ti. En nuestro siguiente ejercicio vamos a continuar dibujando con referencias de fotografías. Con la diferencia de que ahora dibujaremos con la mano que no estamos acostumbrados a usar. Es decir, si eres diestro usarás la mano izquierda. Y si eres zurdo usarás la mano derecha. Tendremos un tiempo de tres minutos para cada uno. Comenzando ahora. Recuerda que en esta ocasión si está permitido ver tu dibujo. Déjame cambiar el lápiz. Tiene la verdad un tiempo que no hacía algo así. Dentro de los conceptos de forma y figura. Mucha gente es donde introduce la abstracción geométrica de las cosas. Y un poquito de anatomía. Pero en mi caso quiero que en este primer video nos centremos únicamente en observar. Observar, observar todo el tiempo. Eso es lo que a mí me interesa más. Sí veremos la abstracción geométrica de objetos. Pero en el siguiente video. Recuerda que tenemos tres minúsculares. No hace falta que te estreses en que quede exactamente igual. Recuerda que lo que estamos haciendo ahorita es observación. ¿Por qué estamos dibujando con la mano sorda o con la mano no hábil? Porque quiero que te olvides de hacer la línea perfecta. Ahí está el tiempo. Ya pasaron los tres minutos. Quiero que te olvides de hacer las líneas perfectas. Y te va a salir algo más un garabateado. Porque es la mano con la que no estás acostumbrado a dibujar. Y vamos a seguir sin perder el tiempo con la siguiente fotografía. Tenemos tres minutos y empezamos ahora. Esto está muy interesante porque estamos hablando de una figura tamaño completo. Así que por el escaso tiempo la intención es que no te fijes en los ojos ni en nada. sino en la forma general de este sujeto. Los hombros salen de este lado. Es una pose medianamente dinámica. Estamos hablando de una figura semi encorvada. Gracias. Muy bien. Por ejemplo, si quieres ver mi dibujo, creo que no estoy capturando tan mal las formas. Pero si te das cuenta, en la fotografía el nivel de piso es igual. Y aquí yo me he sobrepasado en gran manera. Engañado de lo que creo ver. Y no de lo que realmente es. Esta pierna derecha debería estar más abajo. Como hasta acá. Muy bien. Muy bien. Ahí creo que si te das cuenta estamos cumpliendo con los objetivos de analizar la figura en general. Mis manos quedaron muy arriba. Y tiempo. Muy bien. Y nuevamente no te compares con lo que yo hice, por favor. Hay una probabilidad de que te haya quedado mejor que a mí. Pero nuevamente esto no es una competencia. Simplemente estamos haciendo ejercicios. Quiero que observes lo que hay realmente frente a ti. Y bueno, sigamos para no perder el tiempo. Tres minutos a partir de ahora. Quiero que veas como su hombro está debajo de su mano. Y que por el contrario de lo que muchas caricaturas ponen, rara vez el gusto de una mujer será tan grande o exorbitante como lo hacen en caricaturas. Nadie es tan delgado ni tan perfecto en la vida real. Y creo que dibujar de un modelo en vivo es lo que te ayudará a percatarte de las proporciones reales. Puesto que incluso si tomas un taller de anatomía humana seguramente te enseñarán la proporción de ocho cabezas. Y realmente no hay nadie que yo conozca cuya proporción sea de ocho cabezas. Gracias. Tiempo, listo, vamos a hacer 3 dibujos más de 3 minutos, ahora con nuestra mano diestra, con la mano con la que estás acostumbrado a dibujar, vamos a hacer 3 dibujos más de 3 fotografías de 3 minutos. Esta va a ser nuestra primera fotografía y empezamos ahora. Lo primero que lo desaltas y te das cuenta en el concepto de figura y forma, es la manera en la que sus orejas están mucho más grandes de lo normal. Es una forma redondeada de su rostro, un cuello ancho y la playera baja. ¡Gracias! Su fose es muy tiesa, normalmente. Se nota la timidez al momento de tomar la fotografía. ¡Gracias! 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 Y Tiempo! Aquí quizá hubiera agregado las cejas Muy bien, sigamos con la siguiente fotografía Que es esta Y empecemos ahora Estas son muy buenas porque si te das cuenta Tienen bastante contraste de luz y sombra Y eso nos permite ver de manera más clara Los detalles Los detalles de Los músculos, de las sombras De las articulaciones incluso Los detalles Se trató de respirar ¡Suscríbete al canal! Creo que hay otra gran ventaja, algo bonito de dibujo que me agrada, es que te ayuda a quitarte Estereotipos, ¿sabes? Aprendes a ver a un hombre, a una mujer, desnudos, ya no como un objeto sexual Sino por la belleza de sus formas, ¿sabes? Y a eso me refiero a ambos sexos, a un hombre, a una mujer Y te quitan también, como decía, los estereotipos Comienzas a darte cuenta que con sus errores cada cuerpo es especial Y bien, eso es todo por ahora, con eso acabamos los ejercicios de hoy de figura y forma Algo importante a recalcar es que tienes que practicar de manera constante Pues esto, como cualquier otra cosa, lleva su tiempo y las mejoras no se darán de la noche a la mañana Tienes que aprender a observar y a capturar las formas Como ejercicio o tarea me gustaría dejar una fotografía en particular No tiene que ser necesariamente esta, si te das cuenta en la fotografía que tenemos enfrente Es un hombre con una vestimenta poco usual para este lado del continente A la vez cuenta con una bicicleta, cuenta con frutas, no es solamente la forma sencilla Y también hay un fondo, el fondo si gustas puedes hacerlo o no puedes hacerlo Pero lo importante es la figura principal Y es que no necesito hacer el dibujo más detallado del mundo Quiero nuevamente que captures las formas Lo único que no se vale en este momento es entregar algo similar a esto ¿Sabes? Esto no es una bicicleta Es el símbolo de una bicicleta y no corresponde a esta en particular Si te das cuenta y pones atención Incluso si quieres simplificar las formas Tenemos que en el centro Están los platos de cambio Y sube directamente Al poste Si lo que quieres hacer son dibujos de palitos Te darás cuenta Que aquí hay una barra Casi paralela Y aún simplificando el dibujo A abuelitas y palitos Al poner atención Nos damos cuenta que este primer dibujo Es muy diferente al segundo Este está capturando realmente lo que estamos viendo De esta forma llegamos al final de este primer video del taller De dibujo de figura de forma Preparándonos para poder empezar Con la simplificación de objetos en figuras geométricas Y así tener una mejor estructura Al momento de dibujar cualquier objeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.